¿Qué es el proceso de laboratorio número 12? ¿Qué es el proceso de laboratorio número 12? En este caso se selecciona una mujer y en el proceso vemos una mujer y también en la aplicación del dispositivo móvil la mujer que se ha seleccionado. A continuación se dará paso a darle comando mediante el celular. En este caso observamos que la figura está avanzando hacia la izquierda. Ahora se le dará otra función. Alto Como observamos la figura se ha detenido al darle comando. Ahora se le dará otra función. Derecha Observamos que la figura cambia en el sentido de la derecha y finalmente... Alto 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 O sea, ya. Observamos que la figura se ha detenido. Otra vez vamos a hacer eso. Ahora hay que hacerlo con el hombre. Con el hombre. Sigue, sigue, sigue. Se va encendiendo Encendemos Encendemos y seleccionamos el varón En este caso en el processing sale que hemos seleccionado el varón y también en el móvil Ahora se le dará comandos Derecha Observamos que empieza a avanzar hacia la derecha Alto Observamos que se ha detenido Final Final Observamos que el menú de processing indica que el programa se ha finalizado Y también observamos que los LEDs conectados todos están apagados Se procederá a hacer lo mismo para observar que los LEDs se apagan Apagan por el interruptor Si inició el programa se elige en ese caso a cualquiera En ese caso a un varón Como se observa tanto en el processing como en la aplicación Ahora se detendrá mediante el pasador Y eso es todo